La justicia federal de Lomas de Zamora acaba de procesar sin prisión preventiva al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, a quien era su segunda en la era Macri, Silvia Magdalani. El hecho preciso son dos. Uno es el espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, hechos que tuvieron lugar en agosto del 2008, lo hicieron agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia, que según la justicia respondían a órdenes directas, sobre todo de Silvia Magdalani, por el testimonio que han dado actuales integrantes de la agencia, también en base a algunos acusados que también dijeron que las órdenes eran emanadas por la señora Ocho, a quien comúnmente se denomina a la subdirección de la Agencia Federal de Inteligencia. Y el otro episodio es el departamento en Recoleta, de la vicepresidenta de la Nación, que también se instalaban vehículos de la AFI, donde verificaban quién entraba y quién salía. Y como te decía, si bien estos procesamientos que implica un grado más de sospecha que tiene la justicia sobre que tuvieron participación, tanto Arribas como Magdalani, no incluye prisión preventiva, sí se les ha impuesto la prohibición a los dos de salida del país y con ese fin es que se les ordenó retener los pasaportes que van a tener que hacer entrega a través de sus abogados en las próximas horas. Así que una noticia de impacto político muy fuerte y que según la justicia hay ya cada vez más sospechas con este grado de procesamiento de que han cometido asignas federales. Cuando te procesan es porque creen que tienen pruebas. Claro, exactamente. Un auto de procesamiento, Domi, implica un grado más de sospechas, de que hay sospechas fuertes. Eso después ahora los abogados pueden apelar, intervienen otras instancias judiciales como es la Cámara Federal de La Plata, que es el superior de Lomas. Si se confirma en la Cámara Federal de La Plata, se avanza y esto va a un juicio. Bueno, hasta que haya condena no se puede hablar de algo ya de por sí acreditado, pero un procesamiento implica eso. Un grado fuerte de sospechas lo tenía la fiscalía cuando pidió su invagatoria, si los imputó, y ahora el juez corrobora esos indicios y dice que en su hipótesis han cometido espionaje ilegal. Bueno, veremos la repercusión también de esto que va a generar a nivel político.